Los buzos llegaron, se sumergieron, y de las entrañas del río brotó lo que tanto buscaban. Tequila. El llanto fue inmediato, el tiempo se detuvo. En diciembre del 2017, su madre Stephanie Torres salió de casa en Hueco, Texas, y nunca volvió. Cuatro años después, así encontraron su auto. Tenemos confirmación de que hay humedad de humedad dentro del vehículo. Todo este tiempo pensaban en que estaba vivo. En BC News, Fonkin llevó a Bianchi y su hermano Jonathan hasta el río Brazos, que atraviesa la ciudad de Hueco, donde realizaron la búsqueda. Ahí vivieron con su madre hasta antes de su desaparición y cuando experimentaba un padecimiento médico que le generaba severo dolor muscular, depresión y alteraciones del estado de ánimo. Es algo que ver con los nervios o con los huesos o algo así. Así es.